Y yo, como en tu testo, en el Espíritu de Guadalajara Me consume la ansia y luego el puerto de Guadalajara Ven, acércate a mi lado para darte mi cariño Porque el reggae de Dios y conmeremos tan semillón De que no, como en tu corazón, me da tu corazón Ven, acércate a mi lado para darte mi cariño Porque el reggae de Dios y conmeremos tan semillón De que no, como en tu corazón, me da tu corazón ¿Sabes cuánto te quiero? Si me faltaras, me muero Soy feliz, si me veo sonreír Y en tu risa, y en el reino frisa Como soy, tu me ilumina Como soy, que vas a mi Como soy, tu me ilumina Mi ilumina Como soy Tu me ilumina Que vas a mi ¡Vamos con las cartas! ¡No te llevo! ¡Y me faltarás! ¡No te llevo! ¡Y soy feliz! ¡Y si te veo sonreír! ¡Y es tu vista! ¡Que me hipnotiza! ¡Como un sol! ¡Tú me iluminas! ¡Como un sol! ¡Tú me iluminas! ¡Como un sol! ¡Como un sol! ¡Tú me iluminas! ¡Tú me iluminas! ¡Como un sol! ¡Tú me iluminas! ¡Como un sol! ¡Tú me iluminas! ¡Como un sol! ¡Tú me iluminas! Régalo a mi coro, le daré a tu corazón Ven acercate a mi lado, para darte mi cariño Con el regreso que corremos el sentimiento Régalo a mi coro, le daré a tu corazón A tu corazón Régalo a mi coro, le daré a tu corazón